Como soy tan estudiosa Nicolás, Nicolás, Nicolás Dime pronto por Dios dónde estás Ven aquí, no te ocultes ya más Nicolás, Nicolás, Nicolás Cuando yo soy quien se esconde pasa el chico mil apuros Porque lo hago siempre en donde hay los sitios más oscuros Y una vez que está cerquita y me toca sin cesar Como me estoy quietecita, siempre le suelo engañar Y como nunca me puede encontrar, ahora tu nante se quiere vengar Nicolás, Nicolás, Nicolás Dime pronto por Dios dónde estás Ven aquí, no te ocultes ya más Nicolás, Nicolás, Nicolás Ven aquí, no te ocultes ya más Nicolás, Nicolás, Nicolás Nicolás, gracias